¿Qué es lo que tiene que ver con el reclamo de la Confederación General del Trabajo? El mandato otorgado por el Comité Central Confederal avalando la realización de un paro nacional de 24 horas, al cual restaba y resta aún ponerle fecha en tanto y en cuanto no se consigan avances en la negociación con el gobierno. Pocos daban crédito a la posibilidad de que se abriese alguna instancia de negociación con el gobierno. El gobierno de Macri, al ver lo que sucedía con la CGT, tema que los preocupa y mucho a los gobernantes, todo el proceso de unificación, el proceso de la movilización impresionante de abril pasado, el de la marcha federal de hace un mes, el congreso de unificación de la CGT, bueno, el aval para que haya un paro motivó que el gobierno llamara a una reunión urgente con la cúpula de la CGT. Esa cúpula de la CGT se reunió y acordó darle un plazo, una tregua de 10 días al gobierno nacional para ver qué medidas iba a tomar. En lugar de plantarse y ejecutar lo que las bases vienen demandando, lo que el Comité Central Confederal dijo que fue la realización de un paro, las máximas autoridades de la CGT se reunieron con el gobierno nacional, llevaron un petitorio y salieron de esa reunión diciendo, bueno, tiene 10 días el gobierno para contestar. ¿Qué es lo que están pidiendo en esa, qué pidieron en esa reunión y qué es lo que está ofreciendo el gobierno? Bueno, bueno, básicamente hay dos ideas fuerzas que son el otorgamiento de un bono de fin de año y no cobrar ganancias, no aplicar el impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo de diciembre. ¿El bono es un pan dulce y dos hidra? Bueno, se hablan de diversas posibilidades, ninguna va a ser satisfactoria para los trabajadores, ninguno va a llegar ni de cerca ni de lejos a aproximarse al deterioro, a subsanar el deterioro que el salario de los trabajadores ha tenido en este año. Dígame. Parece ser que, si fuera de broma, estaría la propuesta, una de las que viene es que, como es un aumento de los jubilados, se estaría hablando de un bono de entre 400 y 500 pesos, similares a los que siempre se dio, por lo menos en los últimos ocho años del gobierno de Cristina, que para, a fin de año, fueron, ya en el año 2013, habían dado un bono de 600 pesos. Imagínate vos que será un bono de 400 este fin de mes, este fin de año. Sí, sí, todavía no está claro, digamos, hay varias hipótesis, porque el gobierno oficialmente no dijo nada. Habló, por ejemplo, uno de los triunviros, uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT, Acuña, el hombre más ligado a Barrio Nuevo, el hombre que depende del dirigente patronal, que en sus ratos libres oficia de dirigente sindical, Luis Barrio Nuevo, que Acuña dijo, desalentó la idea del paro general, dijo, ¿por qué no llamamos a un paro? Porque sería apretar. Lo prudente es agotar todas las instancias de diálogo que pueda haber, dijo este hombre de las centrales patronales, que comanda Luis Barrio Nuevo. Así que sería apretar un paro. Hay que seguir manteniendo la negociación. Mientras tanto, los más de 400.000 trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo, mientras tanto, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación, la devaluación, el cierre de comercios, de empresas, eso no son aprietes. Esos son errores del sistema, fallas del sistema, Acuña. Otro que habló fue Juan Carlos Schmidt, otro de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT, que dijo, hemos tenido esta ronda de encuentros y esta prudencia a la hora de ver cuál es la resolución del gobierno. Dejó en claro que la prudencia tiene en plazo, no más de 10 días, para que el gobierno cumpla su compromiso de estudiar el pago de un bono de fin de año para los empleados, jubilados y beneficiarios de planes sociales. Otro que habló fue Abel Frutos, que es el secretario de Finanzas de la CGT. Para este dirigente, un bono de fin de año universal para privados y estatales, que contempla a los jubilados y a los que perciben asignaciones sociales, les fue la demanda de la CGT y es lo que están esperando como respuesta. Bueno, ese es el sector más dialoguista. Hay algunos que están un poquito más firmes, es el caso de Omar Plaini, que es el secretario administrativo de la Confederación General del Trabajo, también es diputado nacional. Omar Plaini ha estado charlando con nosotros varias veces aquí en el programa. Para Plaini, las expectativas son pocas. Él no tiene buenas expectativas en que el gobierno ofrezca una respuesta afirmativa o que le venga a mejorar algo a los trabajadores. El que se quema con leche ve una vaca y llora, dijo Plaini. Esto ya se vivió en los años 90. Si uno mira por estos 10 meses de gobierno, claramente queda establecido que solamente se transfirieron recursos a los sectores más concentrados de la economía. Eso está muy claro. Y los sectores populares son los que vienen pasando realmente muy mal la situación. Bueno, según Schmidt, todavía no está cerrada la instancia del diálogo, ni tampoco está levantado el paro. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede?